Bueno, hoy abrimos las ofertas económicas, ya se habían abierto las ofertas técnicas de esta licitación que esperamos poner en marcha lo más pronto posible y que le va a brindar a la autopista todo un sistema de información que va a manejarse desde un sistema de cámaras que va a haber en toda la longitud de la autopista, sistema de detección de flujo de vehículos, sistema de monitoreo de carga dinámica, sistema de información respecto a la situación meteorológica en distintos puntos, toda esta información se va a procesar en un centro de monitoreo donde va a estar la agencia de seguridad vial también y se le va a brindar a los usuarios, a los vehículos que pasan, información dinámica de cualquier situación anómala. Así que creemos que a partir de este, un plazo de un año, vamos a tener realmente una autopista que la venimos trabajando desde el punto de vista de infraestructura a través de vialidad provincial en las repavimentaciones y con este sistema vamos a estar en línea con una de las mejores autopistas en cuanto a servicio al usuario. ¿Cuál es la inversión? Vamos a ver ahora las ofertas económicas, el presupuesto oficial era 180 millones de pesos a ejecutar en 12 meses. Mientras tanto, ¿se viene trabajando con obras? Sí, la obra de reconstrucción de nuestra autopista es a través del ingenio Cegueso y Vialidad Provincial y de parte del fideicomiso, bueno, estamos haciendo todo lo que es baché de hormigón y lo que refiere más a lo que es seguridad vial para el usuario y todo lo que es servicio. Los plazos se vienen trabajando con lo previsto, ¿no? Sí, sí, estamos dentro de lo previsto, rápidamente se terminan las dos etapas y bueno, Vialidad está saliendo a licitar, ya están licitando la tercera etapa de esta reconstrucción.